Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este conversatorio. Le damos principalmente las gracias a la autora Rosa María Tapia por permitirnos esta oportunidad de estar hoy con ella para hacerle algunas preguntas sobre su interesante obra, sobre qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Así que, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a dar una pequeña introducción y así damos tiempo para que los demás se conecten. Esta novela es parte de una trilogía, pero tiene independencia argumental. Ella tiene su autonomía. Ella en sí es un mundo aparte, con personajes que vienen desde el poder desenmascada, se presume culpable y ahora concluye qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando yo estaba haciendo esta novela, yo recordé que yo tengo una trilogía y en el segundo capítulo logro unir las dos trilogías con los personajes de Isabel de la Fuente y Rufino de León Bustamante, que después entra Sara Ortiz de la primera trilogía y queda en una saga de seis libros. Si a ustedes les interesa la historia, no hay trato, agenda para el desastre, el retorno de los bárbaros, el poder desenmascada, se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Llegaban las elecciones. Yo la presenté el año pasado en agosto y yo quise hacer una novela que ustedes tomaran conciencia, todos, no solo los jóvenes, todos, tomaran conciencia que el voto fuera tu decisión, tu voz y que lo ejercieras de manera reflexiva. Esa fue la intención y gracias a Dios lo logré. La gente a la hora de votar dice, ¿quién le conviene más a mi país? Y ejercieron el sufragio. De esa manera yo hago un llamado a la conciencia recreando una realidad muy parecida. Y yo no voy a decir que es coincidencia. Si se parece a la realidad, es intencional. Para que tomemos conciencia y escojamos mejor a nuestros gobernantes. Adelante con las preguntas. Buenas tardes. Primero que nada quisiera darle muchas gracias por este maravilloso libro. De verdad que me lo disfruté. Estaba constantemente como qué va a pasar. Estaba la expectativa. Empecé a subrayar nombres y yo decía, para que no se me olvide más adelante. Y ahora que usted menciona que es parte de una trilogía, me hace sentido. Que yo decía, ¿será que más adelante me van a contar qué fue lo que les hicieron? Con detalle, pero a medida que iba avanzando me llamaba mucho más la atención el desarrollo de los caracteres. Y de cómo cada uno fue como dando un poco más para ayudar a construir al otro. Ahora, mi pregunta va de la mano sobre... Ya usted mencionó que quería sacarlo cerca de tiempo de elecciones para ayudar a nosotros los votantes. A tener una idea de qué es lo que era más conveniente para nosotros. Sin embargo, desde su perspectiva, ¿usted cree que el punto al que usted trató de llegar y llevarnos a todos se cumplió completamente? ¿O usted siente que como país tenemos que seguir instruyéndonos no solo en el área democrática, sino en el área de ver qué nos beneficia más allá de partidos políticos? Total y absolutamente, pero es un inicio. El inicio es que tú ejerzas el voto a conciencia. Después viene la vigilancia, porque la democracia es como una copa de cristal. Una vez cae, se hace pedazos. Entonces es bien importante tomar conciencia de que somos responsables. Que no puedes decir, ay, bueno, es que el gobierno tal cosa, pero ¿quién votó por ese gobierno? Fuimos nosotros, no fueron los suecos ni los ucranianos. Tenemos que tener la responsabilidad de asumir nuestro error. Y si no, decir no, lo hice a conciencia. No importa que te equivoques. Si tú en ese momento piensas que ese es el mejor y te equivocaste, no importa. Tú estás con tu conciencia de que tú no lo hiciste un voto a la ligera. Ni por un amigo, ni por el que te pueda dar esto, o el que te pueda nombrar. Sí, tenemos que capacitarnos en la vida para seguir adelante y trabajar sin tener, decir, ¿qué me das? ¿Qué hay para mí? Esa frase tan espantosa. Tenemos que decir, ¿qué hay para Paraná? Aquí un saludo al profesor Santana, ya lo vi. Eso, después que ustedes hacen ese tipo de reflexión, yo siento que todo mi esfuerzo en criar no solo este libro, sino la saga. Yo tengo seis novelas políticas, pero tengo 28, una escritora política, digo, tengo 28. De 28, 6 no es la mayoría. Pero yo siempre voy a procurar en el año preelectoral hacer una novela política. Que la gente piense. Hay personas que dicen, te van a reclamar. No, no reclaman. O sea, que no se reconocen porque ellos se creen, el ego es tan grande que creen que son los mejores gobernantes del mundo. Que no hay nadie mejor que ellos. Tipo Trump. Después de mí, nadie. Como Atila, donde pisa mi caballo, no crece la hierba. Ellos se creen sobre humanos y ellos no piensan que ellos son el personaje. Pero hay unos que sí reclaman porque te metes con los políticos. Entonces ahí viene el problema. Pero bueno, el escritor es testigo de su tiempo y tiene que asumirlo con responsabilidad. No puede mirar para otra parte. Excelente pregunta. Buenas tardes, señora Rosemarita Apia. Igualmente que la compañera, también le agradecemos mucho por su tiempo. Sabemos que es muy valioso. Y gracias al profesor que nos ayudó a conseguir este conversatorio con usted. Sé que ha explicado bastante, pero me quedaría allí para reforzar nuevamente una de las preguntas que tenemos acá. Es cómo piensa o qué piensa el autor al momento actual en el que se escribe la obra. Tengo más bien tres preguntitas, ¿no? No sé si desea que se le haga a las tres y me va respondiendo una a una. Una a una, para que sea más fácil para todos. Sería eso entonces, ¿no? El pensamiento suyo al momento actual en el que se escribe la obra. Yo me hago la misma pregunta que ustedes. Miren, yo tengo una amiga que le pasó lo de Rosana. Claro que yo maquillé la obra para que no la reconocieran y podía salir perjudicada. No tenía nada, no tenía nada en su contra. Sin embargo, la encarcelaron. ¿Y qué hace una persona inocente en la cárcel? ¿Cómo prueba su inocencia desde la cárcel? Esa es una infamia. Después del derecho a la vida, el otro derecho es a la libertad. Y más si eres inocente. Este país se debe presumir la inocencia, no presumir la culpabilidad. Entonces la persona desde la cárcel tiene que salir a probar que es inocente, que no es culpable. Después se pregunta, ¿qué voy a hacer después de lo que nos hicieron? Y esa es la pregunta que le hace Ramiro a Rosana. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? La segunda pregunta, ¿cuál es? Gracias. ¿Qué soluciones plantea a los problemas sociales que representa la obra? Bueno, mira, los problemas sociales se resuelven cuando escoge un buen presidente. Un buen presidente va a gobernar sobre todo para las personas desfavorecidas, no para sus amigos. Por eso es que es tan importante que escojas un buen presidente. ¿Y la otra pregunta? Ok. La otra pregunta sería más que todo, es la casa editora, que esa información sí no la pudimos conseguir en el libro ni en la web. Pero no sé si algún otro compañero tiene alguna otra pregunta adicional y dejamos esa para el final. Cómo no, perfecto. Quiero preguntar si... Profesora. Sí, el profesor quería participar, dígame, profesor, y después le escribí a... Profesora, buenas tardes. Es un placer interactuar con usted. Sí, acá tenemos algunos estudiantes que quisieran hacer algunas preguntas, pero como que están un poquito así, medio medrosos, ¿no? Y una de las preguntas que uno de ellos se formula es el movimiento literario en el cual encaja la obra o su producción literaria. La novela es una novela realista, en el género de lo político, pero realista. Y si hay la ficción, está muy sutil para que no reconozcan a los personajes, porque tampoco quiero que un personaje pague consecuencias de mi narrativa. Es en el género realista. Y también le iba a decir algo a los estudiantes, no tengan pena de hacerme preguntas. Yo soy una persona sencilla, que siempre los va a tratar con mucho respeto y con mucho cariño. Adelante. Buenas tardes, le hablamos del grupo IGES 708. Y bueno, una de las preguntas que les queremos realizar es, ¿qué la motivó a escribir esta obra? Fue el momento, yo tenía que culminar la trilogía, que después la uní con la otra, y ahora es una saga de seis libros. Y yo quería que saliera antes de las elecciones, salió en agosto del año pasado. Una llamada a la reflexión para ejercer el voto de manera responsable. Porque el voto es tu voz, tu decisión. No pensemos a la ligera que yo voy a votar por el que tuvo más gente en la caravana, no. Hazte la pregunta, ¿quién puede hacer mejor gobierno? ¿Quién puede resolver la gran cantidad de problemas, tanto sociales como económicos, que tiene Panamá? No importa que te equivoques, hiciste la reflexión. Aunque te equivoques, para mí está bien, porque pensaste tu voto. Así que esa fue la motivación. Bien, tenemos otra pregunta para usted, que sería, ¿cuál fue el mayor desafío al escribir la obra? Bueno, yo creo que el mayor desafío fue encarnar los personajes. Si ustedes se dan cuenta, hay momentos que ustedes sienten que están en la novela. ¿Por qué sienten que están en la novela? Porque la escritora se coloca en la escena narrada. Siente cada uno de sus personajes, siente el dolor de la injusticia, siente el dolor de la traición. Cuando ustedes terminan la novela, ya su pensamiento no es igual. Ustedes se acuerdan de aquel vecino que encarcelaron sin hacer nada, porque querían que declarara en contra de su jefe. Ustedes van haciendo una continuación de esta historia. Y eso es lo que se requiere a la hora de hacer una obra que toque vidas. Excelente pregunta. Tenemos otra pregunta, es sobre el final que tiene la obra, ¿por qué realizó ese final de esa manera? Porque en ese final estaba yo. Yo quería, miren, en mi novela existe el karma, causa y efecto. En mi novela, él hace la paga. Y qué mejor final que los valdiviesos quedaran detenidos. Él hace todo un teatro que se va a suicidar. Y la actitud enérgica de Ramiro cuando dicen, derriben la maldita puerta. Yo estaba ahí al lado de Nico cuando Nico patea la puerta. Para mí ese fue el mejor final de todos. Ese era el final adecuado. Que la pagaron. Bien. Otra de las consultas que tenemos es que si el texto que usted redactó está hecho para que ese texto se realice en la actualidad, en la realidad de nosotros, los panameños. Sí, sí, es adaptable. Y es adaptable también no solo a la realidad. Ustedes no se imaginan que esa novela puede ser una serie, una película, puede ser. En Panamá el cine va a tener mucho, mucho futuro. Imagínense una serie que comience con Sara Ortiz de No hay trato. ¿Hasta qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Es una historia continua que pudiera ser una serie. Si ustedes dicen, yo siento que yo estoy ahí, ustedes están allí. Y el final ese tenía que ser ese final porque en mi narrativa, quien la hace, la paga. Así de fácil. En las novelas debe haber ese causa y efecto. No puede haber cabos sueltos. Profesora, ¿podemos entonces interpretar que cada uno de sus personajes puede corresponder a uno de los políticos actuales en la realidad política de nuestro país? Por supuesto. Yo le dije a una persona, digo yo, ellos se sienten aludidos y yo les recomiendo que recuerden la canción de Juan Gabriel. Se parece tanto a mí que no puedes engañarme. Y entonces el señor comenzó a reír y se dice, pero con sentido del humor y todo. Digo yo, sí, dígale que canten esa canción. Pero no pueden reclamar porque no pueden decir, yo soy el infame de la novela. Esa es la protección mía. Ustedes no se dan cuenta que aquí hay muchos escritores y casi ninguno toca la novela política. Porque trae problemas. Se necesita valor, como le dije yo. Y eso a mí me sobra. Listo, profesora. Nosotros, yo personalmente creo que hay otros, que hay otros grupos, hay otros grupos conectados al Zoom. Sí. Porque le pide el link a los demás grupos que están leyendo la novela. Si tienen preguntas que hacer, deben satisfacer toda su curiosidad con respecto a la obra que están leyendo. Así es. Ya se han dado cuenta que yo les contesto muy bien y que los voy a tratar con mucho cariño. Bueno, tenemos otra pregunta que sería, ¿qué piensa en el momento al que redacta la obra? Yo, más que nada, yo tenía cómo concluía la obra. Y entonces yo hice un esquema estructural con episodios para todos los capítulos. Pero yo dije, yo voy a dejar un final abierto. Que es cuando lo detienen a ellos y dicen, ¿y qué pasa? Esperen que la historia continúe. Yo siempre tuve eso en mente, que ellos pagaban, pero que quedaba la historia abierta. Porque es que la vida es una historia abierta, aun cuando nos vamos, cuando morimos. Porque quedan nuestros recuerdos, quedan nuestros familiares. Y la vida continúa. La serie, esta política, continúa. En otra pregunta del salón sería, ¿hay algún personaje que le haya inspirado especialmente o que tenga alguna conexión personal con usted? Roxana. Para mí, Roxana representa el amor y representa los valores más nobles. Al principio, Ramiro pensaba en la venganza. Ella siempre pensó en la justicia. Y Ramiro se inclinó hacia la justicia para merecer el amor de Roxana. Pero él en un principio, la roca que sentía del odio, de todas las torturas que le hicieron, él quería la venganza. Entonces, para mí, Roxana representa el amor, la bondad, el perdón en las circunstancias más crueles. Porque para ella, la persona no se tenía que arrepentir para perdonarla. Ella lo perdonaba porque ese era un regalo para ella, para sentirse en paz. Para mí, el personaje más notable es Roxana. Una de las preguntas que queremos realizarle es, ¿qué acontecimientos políticos influyen de forma directa cuando usted está redactando la obra? Primero que nada, yo soy una observadora política de todas las realidades de Panamá. Para que ustedes tengan una idea, cuando yo estaba en Historia, tenía 14 años, el profesor Moisés yo me sorprende leyendo un libro. Y él dice una novela de Corín Tellado, que era lo que leía en la jovencita. Yo estaba leyendo El Príncipe de Maquiavelo a los 14 años. Con eso ustedes tienen para darse cuenta de por dónde yo iba. Yo siempre he sido una observadora de la realidad política. A mí me encanta la política. Y no la política partidista del chanchullo y de ver qué intereses yo puedo satisfacer. sino la política de buscar el bien común, de hacer que las personas que no han tenido las oportunidades, porque yo no creo en la distribución de las riquezas, yo creo en la distribución de las oportunidades de educarse, porque cada uno por sí mismo pueda salir adelante. Cuando ya tú tienes eso bien claro, ya tú sabes hacia dónde tú vas. Y para mí esos son los gobiernos que necesitamos. Ese gobierno que le dé a todo el mundo la oportunidad de educarse y de realizarse. No creo en el gobierno paternalista, porque eso crea parásitos, sino un gobierno que haga que tú puedas desarrollar todas tus potencialidades. Entonces ese es el gobierno que yo busco. Y ese es el gobierno de mi narrativa. Y ese es como yo entiendo la política. Y me encanta, me fascina. Y cuando me reclaman también, porque le digo yo, por algo llora el niño. Se sintió aludido, porque si no, no me reclamaran. Bien, otra de las preguntas que tenemos es ¿qué soluciones usted plantea a estos problemas sociales y cómo los representan la obra? Bueno, primero que nada, escogiendo un buen gobierno. Si se escorge un buen gobierno, encontrará la forma del balance social. Y también cada ciudadano tiene que poner de su parte. Tiene que hacer las cosas lo mejor posible. Ustedes no han llegado a una oficina pública donde hay un empleado comprometido y otro que por la manera de sentarse, usted se da cuenta que no lo va a atender bien. Ay, no, qué pereza viene esta mujer con ese cuento largo. Y sin embargo, el otro dice, señora, ¿en qué le puedo servir? Actitud. Tenemos que tener una actitud de servicio, porque no solo debemos exigir nuestros derechos, sino cumplir con nuestros deberes. Eso te da autoridad para exigir tus derechos. Tenemos que caminar ese camino ético. Adelante, la próxima pregunta. Bueno, regresando un poco al tema de los personajes, ahorita que usted mencionó que se inclinaba un poco hacia Roxana, me sentí de igual manera al empezar a leerla, porque en ese tema en el que cuando empezó a notar el tema del insomnio en su esposo y ella también con sus problemas de los sueños y las pesadillas que tenía, me causó mucha curiosidad y quedé investigando sobre los términos que mencionaba. Pero a la vez, usted cuando estaba creando a Roxana, ¿pensó que ella iba a empatizar o que iba a simpatizar tanto con nosotros los lectores? Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo siente compasión por una persona que es agredida injustamente. Y lo que ella sufrió fue un estrés postraumático. Y no crees que solamente en la política, ¿cuántas veces te maltratan en tu trabajo? Y tú después paras las consecuencias. Porque te afectan, incluso te hacen perder la fe en la humanidad, porque tú dices, ¿cómo existe tanta maldad si yo no merezco esto? Y también te haces la pregunta en lo personal, ¿qué voy a hacer? No hay otro camino que el perdón y buscar justicia. Si la persona cometió un delito, acúsalo. Yo tengo una lectora que me dijo que el jefe la estaba acosando. Digo, acúsalo. Ay, pero es que me voy a meter en muchos problemas. No importa. Acúsalo y se le termina el juego. Se le termina el juego porque tú lo detienes. Y una vez que lo investiguen, ya queda el récord. Aunque él tenga toda la influencia del mundo, sabe que fue acusado por acoso. Entonces tenemos a veces que tener el valor de levantarnos y alzar la voz. Bueno, tenemos otra pregunta que sería, desméndonos un poco de la novela, ¿considera que con los resultados actuales en el país puede haber un cambio positivo o habrá que esperar otras elecciones más? No, yo pienso que en este mismo periodo va a haber un cambio positivo. ¿Por qué? Porque yo siento que el presidente electo está bien intencionado. Lo único que temo es que en el camino haya muchos obstáculos. Yo no sé si ustedes fueron afectados por el cierre ese que hubo en noviembre. Pero yo incluso me quedé seis días sin un medicamento porque no lo podían llevar del laboratorio a la farmacia. ¿Ustedes creen que por la protesta de uno tengan que pagar personas enfermas? Ahí yo me pregunté qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. El libre tránsito es un derecho de todos y tú puedes protestar de otra manera sin afectar a terceros. Y yo creo que esto en este país se acabó. Haz tu protesta. Tienes mil formas de hacer protestas. Yo me acuerdo en la cruzada civilista no daban forma de protestar. ¿Ustedes saben lo que hacían? Bueno, en Chistré hicimos una lucha feroz que mi primera novela, Caminos y Encuentros, se trata de eso. La gente se iba a la lotería porque como la transmitían, ahí tenían tribuna abierta. Y hacían unas protestas y no cerraban las calles. Cuando ya habían las concentraciones, se avisaba, pero eso que cinco personas cierren una calle, eso es inadmisible. Yo creo que eso se acabó en Panamá. Y las autoridades también tienen que tener la capacidad de responder a los problemas para que no se llegue a esos extremos. Y yo creo que se van a ver cambios en esta administración. Buenas tardes, profesora. Adelante. Voy a estudiar igual. ¿Cómo usted cree que representó su visión del mundo a través de las páginas de esta obra? Yo creo que yo hice una radiografía de lo que estaba pasando en ese momento en Panamá. Te estoy diciendo, no esta administración, sino la anterior. Recuerden que yo trabajo adelantado. Yo ahora ya estoy haciendo la novela del otro año. Yo en la pandemia yo revisé, pero no escribí. Yo no quería que esa situación de zozobra que se murió tal persona conocida, que esto influyera en mi narrativa. Durante esos tres años yo me dediqué a capacitarme en el mundo online. Todos mis libros están en e-book, las videoconferencias. Todo, me capacité durante ese tiempo, revisaba, no escribí. Yo no quería como afectar mi narrativa. Ya comencé a escribir. Ya esta novela fue después de la pandemia. Entonces ya ustedes se dan cuenta de que la visión de uno es, ¿qué pasó? ¿Por qué llamaron a esta persona si era inocente? ¿Cómo obligan a una persona a declarar en contra de una persona que es inocente para salvarse a ella? Inadmisible. Yo tenía que denunciar muchas cosas. Y ustedes cuando leen la... Una persona que reconoció ahí a todos los personajes, dice que se quiere reunir conmigo. Digo, sí, pero cuidado que nos ponen un micrófono y después regresan al poder. Yo no creo que toda esa gente que cometió esas atrocidades regresen. Aquí el jefe de la... Se presume culpable. Hay un hombre esposado de espalda. Yo vi cuando el jefe de la policía lo esposaron. Lo tiraron al suelo en la televisión, le pusieron la bota en la espalda. Y el hombre era inocente. Entonces, ese representa a Ramiro Moreno. La siguiente pregunta. La pregunta que queremos realizarle es ¿Cómo maneja usted la controversia y las críticas hacia sus opiniones políticas, si tiene? Bueno, las opiniones políticas no se atreven. Donde ellos digan ¿Por qué tal cosa Simón Valdivieso? Están diciendo yo soy Simón Valdivieso y eso no lo van a aceptar nunca. Pero sí entonces tratan de desvalorizar mi narrativa. Se escribe muy mal. Nada que ver. Las mujeres no deben escribir. Deben irse a cocinar. Una cosa de lo más absurda. Quiero que sepas que una vez a mí uno me dijo así. Yo le dije, usted sabe, mírenme bien. Yo comenzaba, tenía como cuatro novelas. Yo le dije, mírenme bien. Porque yo voy a ser tan exitosa que voy a tener un chef. Y va a ser hombre. Y el señor se rió y compró mi novela. Dice que esa respuesta me decía que él comprara mi novela. Pero me mandó a cocinar. Yo me acuerdo que estaba Excedra en ese tiempo. O sea, hay que luchar con el machismo, con las personas que no han triunfado. ¿Por qué yo triunfo con niños y jóvenes? Porque yo los trato con mucho cariño. Yo me acuerdo de la hija del profesor Melquía de Villarreal. Las niñas ya están grandes. Con travesías, maicas, me escribían tres y cuatro veces a la semana y al profesor Bravo yo les contestaba. Yo decía, ese es entre tus hijas y yo. Y ahí radica, por mi forma de ser, por mi forma de tratar a la gente, yo siempre pido no elevarme. Por mucho éxito que tú tengas, tú tienes que tener los pies en la tierra. Porque donde lejos, te leves, caes. Caes estrepitosamente. Entonces yo creo que ahí se debe parte de mi éxito a que atrapo al lector, a que lo trato bien. Sí viene la crítica mordaz. Pero yo esa crítica, la que construye, la agradezco y aprendo. La que destruye, la veo como un homenaje al médico. Ese mediocre me está aplaudiendo. Entonces inclino mi cabeza y le digo gracias. Ese es su problema. Si ellos no han sabido ganarse el lector y que el lector diga, ay, no puedo soltar la novela. Hubo una vez en una fecha que uno dice, tú cómo haces una fila tan larga para que esa mujer te firme el libro. Y le dice el chico de 14 años, porque es mi escritora favorita. Dice, pero tú no ves que hay más escritora. Dice, pero ella es la mía. Y le dice a la mamá, ¿se da cuenta? Dice ella, pero mire, usted es escritor y mire la clase de comentario que está haciendo. Usted le está dando un mal ejemplo a mí. Ahí retrocedió. Eso hay que saberlo manejar. Al principio es fuerte. Y ustedes, si algún día deciden escribir, no dejen que eso le afecte. Cuando ustedes ven que la persona te dice tal cosa para mejorar y tú lo aceptas, lo agradeces. Pero cuando te atacan de esa manera, que no te afecte, que sea un escalón para tú subir sobre la mediocridad de esa persona. Otra de las preguntas que queremos realizarle es, aparte del tema de la política, ¿qué otro tema abarca su obra? Mis obras tienen de todo. Yo tengo desde obra de niños. Yo no sé si el profesor Santana es el profesor que al principio mandó travesías mágicas a unos niños. No sé si el profesor Santana del Comercial Panamá que esos niños estaban fascinados. Yo tengo lectura para niños, niñas, niñas bellas. Tengo lecturas para las personas que les gusta el tipo de lectura esotérica, Caminos y encuentros. Tengo las novelas del mediego, La raíz de la hoguera y El crepitar de la hoguera. Tengo una de miedo que me pidió un niño de nueve años. Dice, hágame una novela de miedo. Digo, yo no puedo. Dice, ¿cómo no va a poder si es mi escritora favorita? Y ese día, cuando yo llegué a la casa, ¿cómo hago una novela de miedo? Yo vi en el espejo de la entrada una bruja saliendo del espejo, lo que nos hace ver el miedo. Y enseguida tuve el título, El murmullo de la sombra. Cuando yo publiqué esa novela, el niño estaba resfriado. Mandó un amigo a comprar doce porque él ya había recogido el dinero de los compañeros porque iban a hacer un grupo de lecturas. El niño tenía entre nueve y diez años. ¿Se dan cuenta? Ahí surge. Miren, yo no sé si ustedes algunos han leído Los Ángeles del Olvido. Los Ángeles del Olvido es un niño de campo, trabajo infantil, y al niño le decían Mongutito, pero es un personaje de ficción. Hace un mes, una señora me dijo, cuéntame qué fue de Mongutito. Cuando ella me hizo esa pregunta, me llegó el tema de la otra novela, del otro año. La historia del niño ese. Porque el niño ese, su gran deseo era ser maestro. Y fue analfabeta, fue letrado hasta los doce años. Yo dije, ¿por qué no continuar la historia de Los Ángeles del Olvido? Con ese niño que sufrió tanto en la vida, pero al final recuperó la felicidad. Ese camino de sufrimiento que te lleva a ser feliz. Tengo novelas de todo tipo. Tengo novelas políticas, novelas de acción, de todo. Ese es, yo creo que uno de los factores de mi éxito, que tú encuentras de todo. Tengo una novela de amor para las chicas, que les interesa ese tipo de novela de romance. Así que tengo de todo. Profesora, aquí hay unas chicas interesadas en esa novela. ¿Usted puede decirle el nombre de esa novela, profa? ¿Cuál novela? ¿Cuál novela? ¿Cuál novela de amor para las chicas? Los Misterios del Olvido. Y la que voy a sacar de ahora, voy a dar una primicia. La que sale ahora en agosto es un tema fuerte, que es sobre el Alzheimer, pero es cuando empieza. Y cómo la pareja se consolida porque el hombre que ama muchísimo a su esposa se convierte en su cuidador. Y esa novela es hermosísima porque gracias a ese amor la enfermedad no avanza como avanza en otros pacientes. El título va a ser En el umbral del olvido. Y es una advertencia porque yo sé, porque una amiga comenzó la hermana a presentar síntomas. Ya le decía a los hijos, tuvo más de cinco años presentando síntomas. La han podido atender a tiempo, pero subestimaron los síntomas. Esa novela también se puede decir que es una novela de amor. Así que para las chicas ya tienen Los misterios del olvido y ahora en el umbral del olvido. ¿Alguna otra pregunta? Queremos realizar unas últimas preguntas que es sobre con cuál editorial hizo la obra que vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Esa novela, como yo acababa de dejar el distribuidor a Lewis, porque por motivos personales yo me alejé de esa editorial, no tuve tiempo de encontrar y yo la publiqué. Pero ahora la que va a salir ahora va a ser Editorial MacPherson. Y también las primeras novelas van a estar en demanda. Vamos a suponer que ustedes dicen yo quiero Caminos y Encuentros y ya no tienen la misma acujanza de venderse mil o dos mil por año. Ustedes me avisan a mí, yo los comunico y en dos días ustedes tienen la novela en sus manos. Como trabaja Amazon por demanda. Además, el que está tecnológico me pone un WhatsApp que yo doy al teléfono mío 6980-7972 6980-7972 y yo le mando el enlace de Hotmart. Y cuando soy estudiante me dicen es estudiante y yo les creo un cupón para que les den un después. Profesora, queremos agradecerle la entrevista que nos ha dado pero aquí los chicos tienen otras otras clases y el profesor creo que está a la puerta. Queremos agradecerle pues y de parte de los chicos también darle las gracias porque han disipado muchas de las incógnitas que tenían con respecto a la obra y como es un proyecto literario como examen semestral que ellos tienen que presentar ya les aseguro que ellos van a sacar una A y le vamos a hacer llegar los resultados ¿verdad? Y también unas reseñas críticas que ellos tienen que hacer acerca de la obra y voy a procurar escoger las mejores para que usted tenga estas reseñas. Sí, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias.